Agradecer al Señor este acontecimiento tan maravilloso, es una gracia infinita, un regalo para que nosotros seamos también un regalo de Dios para las comunidades en las cuales estamos insertos, para esta querida Dios y de Sonzón Río Negro que ha propiciado por designio de su divina providencia, este espacio para este maravilloso encuentro en el cual sentimos y experimentamos la presencia y la acción viva de Dios en medio de nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, el Dios de la vida que ha resucitado a Jesucristo rompiendo las saltaduras de la muerte, esté con todos ustedes. Que no tiemble vuestro corazón, crean en Dios y crean también en mí. Nos congregamos todos en esta tarde alrededor del altar para agradecer a Dios por la infinita misericordia que ha tenido para con cada uno de nosotros, por el don de la vida como manifestación del amor del Padre, para que a ejemplo de la Sagrada Familia de Nazaret, entendamos el gran valor de ésta y unidos fraternalmente luchemos por la promoción del Evangelio y la cultura que defiende la vida. Participemos pues con amor y espíritu de gratitud de esta celebración eucarística. afirmaba el beato Paulo VI, cuando el hombre prescinde de Dios, no hace más que construir un mundo contra el mismo hombre. Eso es lo que estamos viendo hoy en día. Es la situación de pecado, como se nos recordaba hoy. Queremos ser como dioses. Cada uno quisiera decidir qué es lo bueno y qué es lo malo y disponer inclusive frente a la vida. Cada uno de nosotros tendrá que reconocer que en su vida, por malicia o por debilidad, muchas veces no hemos correspondido a los designios de Dios, que son sabios y amorosos. Por ello, con un acto de honradez y de humildad, reconocemos nuestra condición de pecadores. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. El Señor, que rico en misericordia, nos concede el perdón de todos nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, mi Señor, ten piedad de nosotros, Señor, mi Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros, Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, mi Señor, ten piedad de nosotros. Señor, mi Señor, ten piedad de nosotros. de nosotros. Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo, quien vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Del Libro de los Hechos de los Apóstoles En aquellos días, habiendo llegado Pablo a Antioquía de Pisidia, decía en la sinagoga Hermanos, descendientes de Abraham y todos los que teméis a Dios, a vosotros os ha enviado este mensaje de salvación. Los habitantes de Jerusalén y sus autoridades no reconocieron a Jesús, ni entendieron las profecías que se leen los sábados, pero las cumplieron al condenarlo. Aunque no encontraron nada que mereciera la muerte, le pidieron a Pilato que lo mandara a ejecutar. Y cuando cumplieron todo lo que estaba escrito de él, lo bajaron del madero y lo enterraron. Pero Dios lo resucitó de entre los muertos. Durante muchos días se apareció a los que habían acompañado de Galilea a Jerusalén, y ellos son ahora sus testigos ante el pueblo. Nosotros, os anunciamos que la promesa que Dios hizo a nuestros padres, nos la ha cumplido a los hijos resucitando a Jesús. Así está escrito en el Salmo segundo. Tú eres mi Hijo, yo te he engendrado hoy. Palabra de Dios. Tú eres mi Hijo, yo te he engendrado hoy. Yo mismo he establecido a mi Rey, en Sion, mi monte santo. Voy a proclamar el decreto del Señor. Él me ha dicho, tú eres mi Hijo, yo te he engendrado hoy. Tú eres mi Hijo, yo te he engendrado hoy. Pídemelo, te daré en herencia a las naciones, en posesión los confines de la tierra. Los gobernarás con cetro de hierro, los que errarás como jarro de losa. Tú eres mi Hijo, yo te he engendrado hoy. Y ahora, Reyes, sed sensatos, escarmentad los que regís la tierra. Servida al Señor con temor, rendidle homenaje temblando. Tú eres mi Hijo, yo te he engendrado hoy. Cantad al Señor cantico nuevo, porque ha hecho grandes maravillas. Cantad al Señor cantico nuevo, porque ha hecho grandes maravillas. ¡Aleluya! 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 ¡Oh, El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos, que no tiemble vuestro corazón, creed en Dios y creed también en mí. En la casa de mi Padre hay muchas estancias, si no fuera así, ¿os habría dicho que voy a prepararos sitio? Cuando vaya y os prepare sitio, volveré y os llevaré conmigo, para que donde estoy yo, estéis también vosotros. Y donde yo voy, ya sabéis el camino. Tomás le dice, Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo podemos saber el camino? Jesús le responde, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie va al Padre, si no por mí. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Nosotros estamos y muchos de nosotros pertenecemos a esta diócesis, a esta iglesia particular de Sonzón, Río Negro, que entre muchas cosas, dirige tres seminarios y tres asociaciones sacerdotales. Estando en uno de los seminarios que dirige esta querida diócesis, escuchaba yo a un biblista, un experto en Biblia, aquí tenemos un doctor en Biblia, tenemos teólogos bíblicos, etcétera. Y decía, ese experto en Sagrada Escritura, refiriéndose al pueblo de Israel, que Dios lo eligió, y eso no era un privilegio, sino una responsabilidad y un compromiso. Esta bendita diócesis a la cual queremos tanto y amamos. Como decía San Agustín, en la medida en que se ama a la iglesia, se posee el Espíritu Santo, que este amor a la iglesia, que también estos laicos comprometidos, convencidos y convincentes, nos demuestran con su forma de hablar y con su forma de vivir, también retroalimenten las convicciones que debemos tener en esta iglesia, los que se están formando, para lo que nosotros hoy en día, toda esta fraternidad sacerdotal, sacramental, somos por la gracia de Dios. Dios, evangelizadores, ser los pregoneros del Evangelio, de la vida y de la verdad. Alguna vez, escuché una pequeña anécdota, que me ha llamado mucho la atención. Hace años, cuando yo estaba en formación, se habló de un sacerdote francés, que le confiaron la misión, de venir a hacer a Colombia un estudio de todas las potencialidades que tiene nuestra querida patria Colombia. ¿Cuántas maravillas tiene esta bendita tierra de Colombia? ¿Cuántas riquezas en el campo humano, en el campo de los minerales, de los vegetales, de los animales, y sobre todo, tanta riqueza espiritual? Y decía este sacerdote francés, Colombia se parece a un pordiosero sentado encima de un tesoro. ¿Por qué digo yo esta expresión, queridos hermanos y hermanas? Un pordiosero sentado encima de un tesoro, muriéndose de hambre y con unas potencialidades maravillosas que tenía bajo sus pies. Recordaba yo asociando cuando Jesús, este gran maestro, que se sirve de nuestro magisterio, del magisterio de la iglesia, el magisterio oficial, inspirado en la palabra de Dios, que es la fuente de la sabiduría. Cuando Jesús, hablaba y comparaba el reino de los cielos, a un tesoro escondido en un campo, que cuando alguien lo encuentra, va y vende todo lo que tiene para hacerse a ese tesoro y a ese campo. O también a un comerciante en perlas finas, que al encontrar una perla de gran valor, va y vende todo para hacerse a esa perla. Ese es el reino de Dios. Queridos hermanos, nosotros pedagógicamente conducidos por estos seglares maravillosos, que pudiéramos decir, son los que nos ayudan también a descubrir y a valorar todo este tesoro maravilloso, que es el reino de los cielos, que es Jesús, la verdad. Como recuerdo yo, aquella expresión de Jesús frente a Poncio Pilato. Todo el que está de parte de la verdad, oye mi voz. Nosotros estamos de parte de la verdad. Esta verdad, que como decía el Papa San Juan Pablo II, en la apertura de la Conferencia de Obispos en Puebla, en 1979, cualquier silencio, olvido, mutilación, o una inadecuada adecuación, inadecuada acentuación, de algún aspecto de la verdad total sobre Dios, sobre el hombre, sobre Jesucristo, sobre la iglesia, no es contenido válido de evangelización. Ahora Jesús, en el Evangelio, nos ha dicho, no tengan miedo, no tengan miedo. Lo mismo que decía a los hombres de Dios en el Antiguo Testamento, a Moisés, que se sentía un tartamudo para ir a liberar al pueblo de Dios, o a un Jeremías, que se sentía un muchacho para poder hablar a esa gente que se le confiaba, a los mismos apóstoles, no temáis, soy yo, estoy con ustedes. Ese Jesús es el que nos invita también a confesarlo con audacia, golpeando evangélicamente los corazones. ¿Cuánta gente ha habido en el mundo que ha golpeado marxistamente los corazones? Nosotros queremos golpear con el Evangelio el corazón y producir una conmoción interior. Y precisamente, queridos hermanos, nosotros tenemos la verdad que es Jesús. Decía uno de los apóstoles, ¿cómo podemos conocer el camino? Precisamente en esta época, cuando hay tantas propuestas, Jesús se nos propone como el camino que debemos seguir. Decía, uno de esos de esas riquezas que tenemos nosotros en la iglesia, patrimonio de la iglesia, San Agustín, muchas veces hay gentes que están dando pasos gigantescos fuera del camino y ese camino es Jesús. Ideologías, formas de pensamiento, costumbres fuera del camino y mientras más corren más descaminados y más desorientados ese camino que no conduce a la vida sino a la muerte y Jesús se nos propone como el camino que conduce a la vida y él también que es la verdad que es liberadora. que bello es poder nosotros sentir que en la vida cristiana, en el evangelio, el evangelio de la vida, el esplendor de la verdad, nosotros tenemos esa brújula que nos permite en medio de un mundo pluralista donde hay tantas formas de pensamiento y de comportamiento tener una doctrina, un estilo de vida que es seguro y que es firme y que nos hace libres como se nos decía hoy es el Espíritu Santo el que va inspirándonos a nosotros nadie es más sabio que él y como decía Jesús ustedes no se preocupen cuando los lleven a los tribunales por lo que tienen que decir el Espíritu os sugerirá una sabiduría a la cual nadie podrá controvertir queridos hermanos y hermanas como alegra en este caso personal mío y de varios sacerdotes que estamos aquí que es el segundo congreso colombiano al cual participamos y luego de haber hecho un proceso también sobre el proyecto Raquel y aquellas madres que lloran a los hijos que ya no existen precisamente vamos obteniendo la convicción de que Jesús es la verdad frente a este mundo donde hay tanta mentira donde aquel que es el príncipe de la mentira y del engaño como dice Juan 8 44 él desde el principio está mintiendo es un homicida desde el comienzo y que muchas veces se reviste de ángel de luz para deslumbrar como deslumbran las ideologías al hombre moderno como deslumbran al hombre ciertos estilos de vida que en lugar de dar una vida plena como las nos la propone el buen pastor cuya fiesta hemos celebrado el domingo pasado yo he venido para que ustedes tengan vida y la tengan en abundancia y que bello es nosotros como iglesia católica diariamente escuchar la palabra de vida como dice el mismo Jesús mis palabras son espíritu y son vida y cuando él proponía la doctrina y el mensaje sobre la eucaristía y pudiéramos decir hoy la doctrina sobre la vida sobre tantas realidades que necesitamos ser orientados el matrimonio y la familia muchos empezaron a desertar que duro es este mensaje decían cuando proponía la doctrina sobre el pan de vida y dicen no es duro el mensaje es duro el corazón del hombre que no es permeable a la sabiduría de Dios y por eso queridos hermanos el endurecimiento del corazón es el que lleva como decía el mismo Jesús cuando le hicieron aquella pregunta sobre el matrimonio le es lícito al hombre divorciarse de su mujer por cualquier causa Moisés no lo permitió se los permitió por la dureza del corazón pero al principio no fue así el designio original de Dios fue distinto ya nos decía el Papa San Juan XXIII hablando de la repristinación lo prístino lo puro lo limpio volver a las fuentes precisamente muchas veces la fuente se ha contaminado a lo largo del camino a lo largo de los siglos del corazón de Dios solo puede salir lo bueno y lo santo por eso el joven aquel que se acercó a Jesús le dice maestro bueno que voy a hacer para conseguir la vida eterna porque me llamas bueno bueno es solo Dios que es la fuente de toda bondad de la santidad de lo que hace digno al hombre y por eso queridos hermanos nosotros queremos precisamente volver a esa fuente prístina limpia cristalina como es la palabra de Dios como conmueve escuchar a estos hombres y mujeres que se inspiran en la palabra pura de Dios para que de una manera convincente convencida y agradable traspasen el corazón o de seminaristas y de sacerdotes donde sentimos la necesidad inclusive de una conversión cuantas veces a lo largo de nuestros años de vida sacerdotal nos hemos dejado también absorber por mentalidad mundana y como decía el doctor Cabrera tal vez dejándonos desacralizar descristianizar y secularizar hemos perdido ese fervor ese entusiasmo pero que bello es poder sentir que también tenemos la necesidad de una conversión y de una formación permanente que bueno es poder tener aquí un grupo de seminaristas tan maravilloso que entiendan y nosotros los sacerdotes que nunca nuestra conversión ni nunca nuestra formación podrá caducar tendremos que tener en la mente y el corazón abiertos para que la gracia de Dios se siga manifestando inclusive por personas que después de haber hecho un proceso de conversión y de formación pueden convertirse en los evangelizadores y en los pregoneros de la buena noticia del evangelio de la vida y del esplendor de la verdad que es Jesús que importante este testimonio que nos dan también estos seglares estos hombres bautizados de la importancia de la oración sin mí ustedes no pueden hacer nada ni ser nada solo con la gracia de Dios por eso imploremos al Padre que por mediación de su Hijo Jesucristo nacido de la Virgen nos guíe y nos ilumine en la toma de nuestras decisiones así será como el amor triunfe en nuestras vidas y familias y supliquemosle diciendo Dios de la vida escúchanos por el Papa Francisco los obispos todos los sacerdotes y todos los fieles para que puedan ser fortalecidos por la gracia del Espíritu Santo para seguir para seguir proclamando toda la dignidad de la vida humana desde la concepción hasta la muerte natural por todos nuestros gobernantes para que sea el Espíritu Santo quien ilumine la elección de las leyes y políticas que defiendan la santidad de la vida humana y la dignidad del matrimonio como la unión permanente fiel y fructífera entre un hombre y una mujer por todas las familias para que sea el Señor quien las ilumine cuide proteja y unifique a su infinita misericordia y para las que se encuentran en conflicto concédele Señor benigno la fortaleza para enfrentar las dificultades por todos los que están discerniendo su vocación al sacerdocio la vida consagrada o el matrimonio para que el Señor guíe sus vocaciones y manifieste claramente su voluntad para sus vidas Dios de la vida escúchanos Padre mueve nuestros corazones para que pongan paz donde hay incomprensión pan donde haya necesidad e igualdad donde existan diferencias por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos Haz lo que quieras conmigo Haz lo que quieras conmigo Haz lo que quieras conmigo hoy yo te ofrezco mi vida hoy yo me rindo ante ti te entrego todo lo que soy todo lo que tengo todo lo que quiero y todo lo que sueño a ti Señor en Jesús te entrego todo lo que soy todo lo que tengo todo lo que quiero y todo lo que sueño A ti Señor Jesús, te entrego, te entrego. A ti Señor Jesús, 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 te entrego. A ti Señor. Señor Jesús, te entrego. A ti Señor Jesús, te entrego. Te entrego. A ti Señor Jesús, te entrego. A ti Señor Jesús. A ti Señor Jesús, te entrego. A ti Señor Jesús, te entrego. A ti Señor Jesús. Concédenos, te entrego. Que haga desaparecer. Toda en amistad. Señor Jesús, te entrego. 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 En los cielos y te entrego. En los cielos y en la tierra nueva, donde brilla la plenitud de tu paz. En Jesucristo, Señor nuestro. Por Cristo, con él y en él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Qué bello, como nos ha enseñado Jesús, la verdad, experimentar la paternidad de Dios en nuestra vida. Miren los lirios del campo. No tejen ni hilan y ni salomón en todo su esplendor vistió como uno de ellos. Miren los pajaritos. No trabajan y el Padre Dios no les falta con el alimento. Si a la hierba que hoy es y mañana está marchita, Dios la cuida así. Si a los pajaritos que no valen nada, Dios los cuida así. No va a velar mucho más por nosotros que somos sus hijos. Con una confianza infinita en él, digamos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Ven a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdón a nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor. Concédenos la paz de nuestros días para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, que la paz del Señor esté siempre con todos ustedes. En el Espíritu de Cristo resucitado, dense en la paz. El Espíritu de Cristo resucitado, dense en la paz. El poder de Dios, el poder de Dios, que brindas el pecado del mundo, 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 este es Jesús, nacido de la Virgen María, el vencedor de la muerte y del pecado. Dichosos los invitados a esta cena. Señor, no soy digno de que entres en mi casa. Una palabra tuya bastará para sanarme. Yo soy el pan vivo bajado del cielo. Quien coma de este pan vivirá eternamente, dice el Señor. Gracias. 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 lot no one day. means mom He's on the head. gracias. Like william are진. Jesus eve is coming. Jesusqua... nieve. Vive en mí Después de recibir el pan de la palabra y el pan de la Eucaristía Salgamos pues a defender, respetar, amar y servir la vida Como la misión a la cual nos envía el Señor como discípulos de su misericordia Para que fortalecidos por su Espíritu Santo No temamos en transmitir la alegría y el gozo que nos ocasiona el encuentro con Él Oremos Señor Protege con tu amor constante a quienes has salvado Para que los redimidos por la pasión de tu Hijo Nos alegremos en su resurrección Por Jesucristo nuestro Señor El Señor esté con ustedes Que la bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes y les acompañen siempre Pueden ir en paz Gracias a Dios Gracias a Dios Que ha venido América a traer la paz Es por eso que los colombianos Es por eso que los colombianos La llamamos Padre, 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 la llamamos Padre CC por Antarctica Films Argentina CC por Antarctica Films Argentina